Ahí está, ahora ponemos tu nombre. ¿Para qué te escribo acá? La L y la A. Lo que estamos realizando es un mural en base a terminar esto que estamos estudiando que es Operador de Primera Infancia. Estamos todas las que participamos del curso más toda la comunidad que fue invitada a participar. Fue algo que fue comunitario porque cada uno trajo un pincel una lata de pintura. Un Operador de Primera Infancia básicamente lo que hace es trabajar con los chicos. Es brindarles, mediante las herramientas que nos dan a nosotros, una ayuda tanto a los chicos como a los padres. Es un rol docente de enseñanza, no solamente de enseñanza, sino también pedagógico. El mural lo que representa para nosotros los Operadores es básicamente la imagen de un adulto que cuida y protege sobre todo a los chicos. Dejar una pequeña huella en la comunidad acá de lo que para nosotras es la primera infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!